Oiga, vieja mugrosa, ¿qué cree que está haciendo? Señorita, ¿por qué me tratas? Estoy lavando mi casita, no porque es tan grosera. Miren cómo me volvió. Qué asco, cómo está vestida. Pues claro, se tenía que bañar como usted no se baña, nada más es que limpiando esa pared en vez de mandarla a pintar. Mi niña, no sea así, mire, yo sí lavo mi pared porque no tengo plata para mandarla a pintar. Esa es la única casa que le da mal aspecto al barrio. No mire la mía, tan linda, tan decente, tan bonita pintada. Y yo mire esto, qué cochinada, parece a usted. Señorita, no sé si bien, que no se lo ponen conmigo. Allá están construyendo. Sí, están construyendo, porque ellos sí tienen plata para construir. Yo mire esto, un par de años ahí, esa casa vieja y bien fea. Nada más mire esto acá como huele, qué asco. Señorita, esto no huele mal, yo siempre lo hago. Va a tocar que llaman a la alcaldía a ver si por fin tú van a esta casa bien fea que sí es. Señorita, no diga eso, por favor, por favor. A mí qué me importa, que usted no tenga dónde vivir. Pero es que mire qué asco esto. La casa más fea de este barrio, eso no le da pena. Nada más mire cómo se viste, cómo huele, en vez de bañarse también. Señorita, yo no tengo dónde vivir, no haga eso. A mí no me importa y deje hacerse la víctima. Más bien, siga limpiando, siga limpiando eso, cochina. ¡Qué estrés, esa vieja mugurosa! Hola, mi amor. Amor. ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue? ¿Qué más? No, súper bien, salí temprano y todo. Ah, bueno, gracias a Dios. ¿Doña Gloria? ¿Buenas, cómo está? Buenos días, joven Ricardo, ¿cómo me le va? Bien. ¿Y usted qué hace saludando a esa vieja mugurosa? Se no ve cómo huele, cómo mantiene esa casa toda cochina. Qué pena que irán los vecinos de nosotros. Mi amor, pues, es una vecina también. Y, pues, doña Gloria siempre ha sido muy amable y muy respetuosa. Ay, no, entonces, ¿cómo le decimos? ¿El defensor de los pobres o qué? Ay, no, es que se me olvidaba que usted también viene de allá. Como se vivió también en un barrio y todo pobre, todo un de cuatro pesos y sus papás también. Ay, pese de él y con qué pena. Ay. Vea, me hace el favor y respeta primero que todo a mis padres. Y usted sabe que yo le he metido la ficha muy duro para poder salir adelante. Es más, doña Gloria no es ninguna mugurosa. Ella casi todos los días la vas a pared porque no la ha podido organizar ni pintar. Ay, pero no, qué asco. Eso ni se baña esa señora, ni siquiera tiene plata para pintar esa verranca pared. Nada más, qué pena, qué vergüenza usted haciéndole pasar a uno salvando a esa vieja toda mugurosa, toda cochina. ¿Qué tiene de malo saludar a doña Gloria? Es más, aquí tengo la plata del arriendo. Pensaba hablar con don Luis para que nos diera un tiempito porque con este dinero pensaba apoyar a doña Gloria porque ella es solita y, pues, qué pesar para que pueda pintar esa pared. ¿O sea, qué es lo que le está pasando? ¿Se enloqueció o qué? ¿O sea, desde cuándo tomando decisiones sin contar conmigo? ¿Se enbobo? Mira, mi amor, esa plata me la gané con mucho esfuerzo. De donde salió esa va a salir mucha más. No se preocupe por eso. Sí, entonces nosotros cómo vamos a hacer para pagar el arriendo. Tranquila, como le digo, yo me la consigo. Pero quiero ayudar a la señora. Bueno, mi amor, está bien. Entonces yo me encargo, yo le compro la pintura a ella y tú no te preocupes por eso, ¿sí? ¿Es en serio? Sí, amor, sí. Dame el dinero. Ay, mi amor, mi amor. No entiendo por qué cambiaste, me parece, pero... Muchas gracias. Bueno, mi amor, ves que ya hoy, ¿sí? Dan, te espero. Qué amor, porosa esa. ¿Crees que se va a salir con la chuta? Es. ¿Crees que se va a salir con la chuta? ¿Qué pasa, Orero? Ay, no, ¿por qué? ¿Qué puede ser esto? ¿Quién hizo esto? Y mire esto tan horrible. Ay, mi casita nuestra. Ay, ay, ay. Señorita, ¿usted sabe quién hizo esto? Ay, bien hecho el que lo hizo, porque quien la manda a ser tan cochina y no limpiar su pared y ni siquiera pintarla. Qué asco. No, señorita, yo la limpio a toda hora, lo mantengo limpio. Ay, qué, sobre todo, eso cómo huele de maluco. Qué asco. Más bien va a bañarse o haga algo productivo. No, señorita, esto huele a maluco porque alguien malvado con lo puesto acá y trajeron la verdura a los demás. Ay, perdón, no sé por qué más bien no se va a este barrio si acá no es bienvenida. Mire este barrio tan lindo, tan limpio, tan lindas las casas y mírese usted. Más bien lárguese de aquí que aquí nadie la quiere. Señorita, no sea así. Es que lo único que yo tengo, por favor, no sea así. ¿Y sabe quién le hizo eso? Fui yo. Porque bien merecido si lo tiene por cochina. Porque vea esa casa, parece un basurero. Señorita, ¿cómo es tan cruel? ¿Por qué hace eso? Ay, sí, ay, sí, cruel. ¿Cuál? ¿Qué ocho cuartos? Váyase mejor, lárguese de aquí. Cochina, va, bañase a otro lado. Ay, Dios mío. ¿Toña Gloria? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí, señor Ricardo, pero miren. No, no, por favor, déjese usted, ¿no? Señor Ricardo, miren, en mi casa lo pusieron feo como basurero. Esto ya está horrible, yo no sé qué pasa. Esto es inaudito. ¿Qué clase de banda le van a hacer algo así? Una mujer como usted, que es tan amable. Dios mío. Ricardo, por aquí hay gente muy mala, muy perjudicial, miren esto. Esto es inaudito. Incluso el día de ayer, yo le di dinero a mi mujer porque quería darle una sorpresa, quería que ella le comprara una pintura para poder pintarle su casita, para que no tuviera que estar lavando todos los días y pues pasa esto. Ay, don Ricardo, qué pena tenerle que decir esto. Su mujer se compró la pintura, pero, ¿sabe? ¿Ella abuela que hizo este aviso para eso la compró? Claro que sí. ¿Es en serio? ¿En serio, don Ricardo? ¿Qué pena? Yo no puedo creer que esta mujer haya caído tan bajo, ella siempre ha tenido un mal temperamento, pero esto ya es demasiado. Doña Gloria, téngalo por seguro que esto, esto no se va a quedar así. ¡DON Ricardo! Mi Glorita hermosa, mi viejita bella, ¿cómo estás? Ay, ¿a quién estoy escuchando? A Luisito. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, qué rico volverlo a ver, qué felicidad. Sí, pues mira, yo llegué hace poquito del país, acá al país, perdón, y la verdad fue porque tengo pensado algo, vengo a vender la casa, se me han presentado algunos negocios y quiero hacerlo y quiero pedirte un favorito. Claro, Luisito, el que quiera, pero ¿te vas a alejar de acá? Mira, lo que sucede es lo siguiente, se me ha presentado una emergencia, tengo unos problemas por fuera, y yo confío muchísimo en ti, tú fuiste una mujer que me ayudó a criar, ayudaste mucho a mi mamá en la casa, a mis hermanos, a mi papá, a todos, yo tengo mucho agradecimiento contigo y quiero que tú te vayas a ir a vivir a mi casa, de hecho, quiero que vayas allá porque te quiero ayudar en tu casa también, te quiero construir un segundo piso, ayudarte a echar el pañete aquí, la fachada, arreglártela, la cocina, el baño, ponerte a tu casa espectacular como tú te la mereces. Ay, Luisito, ¿qué está diciendo usted? Sí, mi viejita bella, tú te lo mereces todo, ¿sabes? Mira, esto va a ser muy fácil, esas personas que están allí, tú simplemente las vas a sacar, te vas para allá, yo te dejo a ti los documentos necesarios para que tengas el poder absoluto y puedas mover el predio, hacer lo que quieras con él, ¿listo? Mientras yo defino qué hago con él, si lo vendo, qué hago con él. Ahora, esas personas que están allí me han dado muchísimas quejas que son groseros, los vecinos me han llamado y la verdad no estoy contento con ellos. Ay, Luisito, yo he sido víctima de esa señora, claro que sí y él no puede ayudarte, Luisito, tú sabes que para mí eres como un hijo que te vi crecer. Gracias por aceptar, Glorita, de verdad que me alivias el corazón, muchísimas gracias. Gracias a ti por estar acá y ayudarte. Gracias, mi viejita. Esa tocadera, vieja mugrosa, ¿qué está haciendo aquí? ¿Se enloqueció o qué? ¿No le da pena? Señorita, amor, ¿pero qué pasa? Doña Gloria, ¿cómo es? Canto, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias, ¿necesita algo? ¿Va a seguir? Oiga, ¿qué le está pasando? No es que me ensucie a la casa, retírese y hágame el favor de acá, ya mismo, la vi. Vengo a hablar con usted, señorita. Ay, yo no tengo nada que hablar con usted. Váame por ahí, se va. señorita. vengo a pedirle que por favor desaloje esta casa. ¿Quién sabe qué está hablando? ¿Se enloqueció o qué? No, señora, no me he enloquecido. Aquí, en estos documentos, reza que el señor me dejó encargada con autorización y todo de todo este predio. ¿Quién sabe dónde habrá sacado los papeles? De más que eso, está falso. Para su tristeza, no es falso. Yo no soy así, señorita. Sí, se le nota. Una vieja que ni siquiera se baña. Amor, silencio un momento, por favor. Aquí, estos, estos papeles son perfectamente legales. Incluso está la firma de don, de don Luis. Ay, por Dios, ¿le va a creer a esta señora? Está mugrosa. Hombre, se retire de acá. ¿Qué hubo? A ver, de aquí, de aquí está casana de misaca. Vea, yo sabía que esa actitud tuya no me iba a llevar a ningún lado. ¿Pero de qué está hablando? Antes de estarme defendiendo las... No, 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 ahora con esa grosería de saltanería. Qué pereza, de verdad. No, señor, haga el por y se retira. ¿Qué hubo? Qué pena con usted. Yo no lo voy a decir. Necesito dejar claro que usted debe desalojar este predio, esta casa, hoy mismo. Es que yo sabía que usted no esperaba nada. Pobretón. Es que sí, es que sabiendo que lo saqué de ese barrio de cuatro pesos. ¿Ah? Estúpido este que no sirve tampoco para nada. Que no me daba nada, no me daba mis lujos, no me daba la vida que yo de verdad me merecía. Entonces quédese, quédese con esta señora a ver qué es lo que le va a dar. ¿Cuál me sacó? Si usted no es más que una interesada, me tocaba sobreexplotarme trabajando para poder mantener sus lujos y sus cosas. Perdón, un momento, sí, acá no es el momento en que ustedes estén tirando sus trapos al aire. Yo no requiero hablar con ustedes, señor Ricardo. Y vea, usted deje de ser tan metida, señora, que los problemas son de él y yo. Respete un momentico, señorita. Vea, ¿sabe qué? Usted sí se va a ir, pero se va a ir sin mí, se va a ir sola y se va a ir para donde su mamá. A ver si se la aguanta con ese geniecito que no fue de gratis que lo haya sacado, ¿oyó? Sí, pues sí, usted en este momento se olvida de mí. A mí no me vuelve a ver jamás en su vida, ¿oyó? Y espero que me manden los papi... ¡Todo, toda la casa! Dale, tranquilita, que ya le hago llegar todo. Don Ricardo... Doña Gloria, qué pena que haya tenido que pasar por todo esto, de verdad. No se preocupe, más apenas soy yo y me da mucha vergüenza con usted, don Ricardo, pero yo quería hablar con usted, permítame. Como usted ya constató, acá dice que soy la encargada de este predio de cuidar los bienes y velar por ellos de don Luis, pero yo quisiera pedirle un favor. Dígame, sí, claro. Lo que pasa es que, pues como usted verá, yo ya estoy entrada en años, la realidad es que para poderme mover no es muy fácil, estoy con varios tratamientos y tengo cirugías, yo quería saber si usted se puede quedar viviendo conmigo aquí en la casa para que me pueda ayudar en esto, me acompañe a mis tratamientos, a mi cirugía. No, pues claro que sí, yo estoy, usted sabe que usted siempre ha sido muy amable conmigo, yo le tengo mucho aprecio y si hay cualquier cosa que la pueda ayudar, por supuesto que lo haré. Ay, muchas gracias, pues rogué a Dios intensamente que usted me dijera que sí, porque ahora con esta nueva responsabilidad que tengo con el niño Luis me siento más preocupada y atareada porque me da miedo quedarle mal a él y él se merece todo lo mejor, gracias. Tranquila que yo voy a estar para apoyarle en lo que usted necesite. La vida siempre te da lecciones, los malos actos contra los demás no se quedan impunes, piensa bien cómo actúas porque todos tus actos tienen consecuencias. ¡Gracias! ¡Gracias!